¡Gol! La defensa de Guaraní, el crucero marcó mal el fondo, me quedan todas, la posición de Cáceres, un gol y corto al Rubio. ¿Dónde están los hinchas de crucero? ¡Ahí va el soleo! ¡Gol! Al otro palo, al izquierdo, y de esa manera el partido estaba 1-1, en 6 minutos antes de la opción adelantada, pero no terminó la maniobra. ¡Gol! 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 Los manoteaban, los camiseteaban, ¡ahí está! ¡Renca y blanque! ¡Puedes parar! ¡Puedes cierre! ¡Hora! ¡Y antes! ¡Lleves al piso! ¡Nico! ¡Hacemos! ¡Gol! 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 ¡Gol!